Tiene una connotación de importancia tan semejante a la reforma que se dio en Córdoba, pero realmente creo que la gratuidad allá por el 49 fue para mí un punto de inflexión muy importante en el ámbito de la educación pública, porque en realidad crea las condiciones para esa movilidad social que se plasmaba en un contexto político muy especial en ese momento y que sin ninguna duda hoy tiene un impacto muy importante en la sociedad argentina. Creo que es uno de los hechos más interesantes, más importantes, más igualitarios, la gratuidad de la universidad, porque permitió a muchos, como nosotros, como yo, poder hacer un ingreso a la universidad y en el marco de algo que era muy político en ese momento, que es la movilidad social. ¿Y la importancia de continuar fortaleciendo esta defensa de la educación pública y gratuita en contextos como los actuales que son bastante complejos? No hay duda de eso. Es decir, yo espero que la sociedad argentina haya entendido que la única forma de generar condiciones de bienestar, de desarrollo, es si nosotros tenemos la posibilidad de acceder al conocimiento como lo tenemos ahora. Creo y espero que en este marco hayamos aprendido de que hay cuestiones como la gratuidad de la universidad que no se debe discutir nunca más. Eso para mí sería realmente un cierre perfecto para una sociedad que va progresando y que se estableció allá en el 49 la necesidad de poder acceder a la educación superior a través de la gratuidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!